Música Como agrupación tenemos 17 años, ininterrumpidos en Carabobo, trabajando para los niños. Somos trabajadores para niños. Con este encuentro tenemos en sí 13 años. Tres años empezamos a hacer todo el chequeo del trabajo, de las comunidades, de ver cómo podíamos hacerlo hasta que se dio. Nos enamoramos de los baños altos de Carabobo donde vimos que había una desasistencia increíble con respecto al trabajo para niños. Poder llevarles teatro, danza, música, mimo a todos los espacios donde a ellos les cuesta mucho el acceso. Música En las cumbres de Canoabo, Valle Alto de Carabobo, aquí nos instalamos y nos visitan gente del Columar, Miranda, Montalbán, Canoabo, Urama. Ya el encuentro se ha hecho muy popular entre la gente, tanto de nuestro país como afuera y quieren vivir la experiencia de lo que significa estar aquí en las anteriores. En un espacio que no es convencional para el teatro ni para las artes y poder hacerlo es para ellos un reto. Nos llegan siempre propuestas de grupos internacionales, los cuales se vienen. Hemos traído desde Suecia, hemos traído a Argentina, hemos traído a Portugal, Colombia, trajimos gente de Chile, muchos sitios del mundo hemos traído y los nacionales y regionales que pudimos tener. Pero este año, por ser el aniversario, quisimos nosotros regalarle a los niños esta magia del circo. Entonces instalamos esta carpa de circo y hicimos toda una logística para que nuestras comunidades vinieran aquí. Y no fuéramos nosotros a la comunidad. Ellos pudieran vivir algo totalmente distinto, pudieran darse el paseo, subir, ver la carpa, ver las presentaciones allí. Distraerse un poco de su ambiente escolar durante una hora y media. Fue lo que quisimos hacer. Estamos de cubrir todo para que ellos sientan que no solamente es una visita recreacional, es una visita de prevención, es una visita ecológica, es una visita de muchísimo amor, porque todo lo que se hace, se hace con amor. Les traemos talleres, tanto de pintura para los niños, les traemos a las comunidades, a los adultos de las comunidades también. Este año traemos uno de tapara, para que ellos construyan con la tapara. Traemos de música para los niños que son, esta es una zona netamente poética. Es niños que componen ya desde 7 años. Tenemos niños para esos talleres de 7 y 6 años hasta 14 años, que tienen esa facilidad para cantar y para declamar. Entonces se les va a dictar un taller, taller de crecimiento personal. Todas las mañanas hacemos yoga, hay talleres. Para eso también enriquecemos, no solamente la parte artística, enriquecemos también nuestro espíritu. Les enseñamos a conservar su espacio maravilloso. Con estas, nosotros hacemos una siembra de árboles, los cuales les entregamos a las comunidades para que puedan sembrar. Los incentivamos a preservar su espacio, que es para nosotros un tesoro. Me pareció muy chévere, muy interactiva y muy educativa también. Mira, excelente. Todas estas actividades son excelentes durante todos los años. De hecho, la comunidad espera que llegue este tiempo para recibirlos a ellos. Y nosotros también como docentes para atraer a los niños y que participen y disfruten de estas actividades tan buenas. Con respecto a la actividad de hoy, los títeres fue muy importante porque le hablaron mucho sobre el ambiente, cómo conservar las plantas y fue prácticamente netamente pedagógico lo importante. Y ahora sí, de aquí voy a hacer más arete, más amorra, arete, cachapa, empanada, voy a hacer hasta gasolina pues con el echanol. Sí, 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 sí. Y también voy a guardar unas drogas para ir a todos mis vecinos. Muchachos, ¡muchachos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Más allá de los cuentos, más allá de los cuentos. Bienvenidos sean todos los niños, vengan todos al encuentro, el niño que habita adentro, a punto está de empezar la función. Es una hermosa historia sobre amor, la magia de los cuentos nos hace soñar. Músicos, actores, mimos, malabaristas, los muñecos cobran vida para robarte una sonrisa. Más allá de los cuentos, más allá de los cuentos. Bienvenidos amigos artistas, a volar en la montaña con los niños, más allá de los cuentos. Más allá de los cuentos, más allá de los cuentos. 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 Pero enseguida un poquito cayó, yo sé que pasó por mi alma, de verdad que está contándose, mi ser, te pago, mi ser, te pago. Coco, loco, aplacado, está de que me abraza. Coco, loco, me rato, me llego, me espada. Coco, loco, loco, y me pongo girando, loco. Coco, loco, loco, y me pongo a hacer. Coco, loco, aplacado, hace que me abraza. Coco, loco, loco, y me rato, me guapo, me guapo. Coco, loco, loco, loco. Te padeces tanto a mí. Que no puedes engañarme. Nada más con el pico, mejor vieja del pan. Se que vas amando, nadie se muere bien, por quien lo haces. No puedes engañarme. No puedes engañarme. Tal vez no te abarre su caño en lo que más te dan. Tal vez no te abarre su caño en lo que más te dan. Tal vez no te abarre su caño en lo que más te mal. No sé quién se resuelve, quién está creciendo más No sé quién se resuelve con la cumbia que está No sé quién no tendrá quererte como yo Así no te amarás jamás No, 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 no No, 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 no Con las colisiones de un teatro, con las cantidades de luces, linoleos, pisos bellos La silletería adecuada para ver una obra Pero nosotros le apostamos a eso A venir y a compartir con nuestros amigos de Tecanela Porque es un proyecto muy grande, muy bello Y además que se está construyendo país A la cuarta de uno, dos y tres Y por supuesto felicitar a toda la organización A Yuri y a todo su equipo que han hecho un trabajo magnífico, maravilloso Y bueno, disfrutando de todo este encuentro Y de todo el público que viene caluroso a recibirnos acá Yo creo que hay que en este caso darle unas grandes felicitaciones A la gente que está apoyando al grupo Tecanela Por esta décima edición del encuentro Más Allá de los Cuentos Y un fuerte aplauso para todos Más Allá de los Cuentos Más Allá de los Cuentos Yo como una nena buena Baila de Zumba y Merengue ¡Ey! ¡Ahí! Más Allá de los Cuentos Bueno, vamos a ver Gracias por ver el video.